Había vivido con él pocas veces, sí me llamaba la atención, pero no creí que así como que tanto para una relación, o sea, sino porque era algo que era como, ay, si está lindo el niño y ya, pero... Me sentí raro, la verdad, porque ella y yo solamente salíamos como entre muchos amigos, nunca habíamos tenido como una convivencia solos. Cuando se abrió el portal no lo podía creer porque él es una persona que no le gustan tanto las cámaras, y le tengo que gustar mucho para que venga aquí. Me encanta a mí, Dios me encanta, me hace reír bastante. Siempre yo quiero estar serio y ella siempre me saca una sonrisa. Es un niño muy, pues como divertido, es igual como yo, agarro la onda, me gusta que agarren la onda. Cuando yo cotorreo me gusta que también él. Ella me hace sacar el lado divertido, mi lado alegre, o sea, con ella siempre voy a estar feliz. Me voy a casa muy bien, me voy como satisfecha, satisfecha. Ay, ¿cómo se dice esto? Satisfecha, ¿no? Me voy a casa muy satisfecha por haberlo conocido. Ya, vale. Dios hizo unos ojitos así como que los abrió y los abrió, ¿por qué ellos? Ah, no, no, no. Este, pues, pues sí, me siento cómoda con él porque yo había recibido a su amiga y, este, pues, es raro estar como ya, como algo, ya. Solos. Ajá, sí, solos, convivir solos es como, uy, entonces, pero... ¿Te da miedo o qué? Pues no miedo, pero... ¿Hace falta el grupito de compañeros? O sea, se siente raro, pues, ¿verdad? Sí. ¿Quieren llevar chaperón o qué? No, 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 ah, bueno, sí. Sí. ¿Sí o no? Sí o no. Sí. ¿Quieres a Moni? Sí, a Moni. Pero a ver, espérame, porque Moni anda invitando a todas las parejitas de todos los amorosos. Pero con Moni no, no, pero a ver, con Moni tienes muchas citas porque son amigas, se llevan muy bien y platican mucho. Si quieres chaperón, te mandamos chaperón, pero alguien diferente, alguien que valga la pena. A Santi, con Santi. ¿Jos? Con Santi. Ay, no, ¿cómo con Santi? Ay, yo estoy... A ver, llévate a tu suegra, llévate a alguien, no sé. ¿Quién quiere? A ver, Jos, a ver, Jos, a ver, pero espérame, Jos, cuando estás saliendo con alguien, quieres salir siempre sola. No, sí, también. Lo que menos quieres son los chaperones. No, sí, también. Porque si no, no tienes oportunidad de platicar y estar a gusto. A mí me gusta con Moni, pero así no, sola. Entonces, sola. Sí, sola, entonces. Sola, bueno, entonces sola se va a una cita. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh! Cita, esperamos que a media cita no tengan esa necesidad de tener un chaperón. No, pero yo me quedo intrigada porque, ¿por qué no quiere ir sola? No, sí. ¿Por qué te da miedo? No, no me da miedo él. ¿Te doy miedo? No. ¿O salir sola? ¿No más son nervios o qué? Yo le doy miedo a él. ¡Ah! Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos